Esta noche, una canción que te va a emocionar. Dicen que somos ilegales, que hasta nos tratan como animales. Además, llegan curvas peligrosas. Lauri, ¿tiene curvas? Dime. Como yo, nadie. Una niña llena de sueños. Quiero salir adelante, sacar adelante mi mamá. Y Ana Bárbara no lo podrá creer. Está muy caliente, lo tengo que soltar. No, no, suéltelo. Esta noche, a las 8, 7 centro, por Estrella TV. ¡Gracias!